Todas las carreras de la Guaira vienen del bate de este hombre. ¡Otra vez! ¡Fuera del parque! Con contundencia y ahora pareciera que se van a vaciar las bancas. Sí, sí, sí. Y ahora sí, hay problemas acá. Lamentable esta situación. Porque otra vez se estaba gozando su honrón y bueno. Y bueno. Israel Pineda, Samir Dueñez. Está Ryuman Romero también. José Marcos Torres. Con Franklin Barreto atrás. Riña tumultuaria la que estamos viendo en Puerto La Cruz entre Tiburones y Caribes. Omar López por allí está. Wilfred Astudillo. Dan Rivasque separando. Golpes, empujones. Insultos. Hay de todo aquí, luego del tercer honrón en la noche por parte de Carlos Castro. Ahí se llevan a Drúbal Cabrera. Para decirle que fue a Drúbal que le dijo algo allí cuando estaba cruzando por la primera base. Omar López. Para todas estas, el hombre tiene que darle la vuelta al cuadro. ¿Dónde está Castro? Torre fue a buscar allá. Torre fuera de cible y ahí se les escapó. Se les escapó Castro que en vez de darle la vuelta al cuadro está por allá peleando. Es que siguen allí, caramuzas por allí. Totalmente fuera de sí, Castro. Bueno, otra vez. Increíble. Puñetazos. Fuera de control. En el right field está esto, bueno. Fuera de control completamente. Y Wilfred Astudillo está por allí. La situación. Qué lamentable esto. Ahí está Wilfred Astudillo, el hermano de Williams. Lo están conteniendo. Está en el roster. Ahora, ¿quién es? Wil. A esta hora, William. Aquí va a pasar bastante tiempo hasta que se reanude la situación porque además hay que determinar. Los Sompayas tienen expulso. Y hay imágenes de muchos que estaban en play y otros que estaban en el banco que formaron parte de la rienda. Castro tiene que salir. Torres tiene que salir. Azdrúbal Cabrera también. Azdrúbal Cabrera, sí. A Estudillo Junior, bueno, lo tienen ahí sostenido para que no vaya a liarse. Ahí lo tiene agarrado Rubla Jodoro, el coach de Banco de Caribe. Y sigue Castro allí también. El manero Omar López tratando de llevar a sus dirigidos al dogout. ¿Y qué va a pasar con Castro? Castro tiene como la boca rota. Ese es Junior Guerra, ¿no? Increíble esto. No, esto no... No puede pasar más. Ya basta. Que no lo pueden parar. Y esto hace que obviamente se caldee la situación de nuevo. Terrible esto. Estamos viviendo a través de la señal de IBC. Aquí, vean el tablazo tremendo de Castro, que se queda contemplando su batazo. Vuelve a echarle una mirada a la cueva de Caribe. Y ya saltan una vez. Ahí evidentemente, sí, saltan los peloteros de Caribe. Y aquí, miren cómo lo... De una vez. Cómo lo intercepta a Azdrúbal Cabrera con un puñetazo. Y después Cabrera cae en el suelo. Y bueno, ahí por supuesto se armó la grande. Ahí va José Marcos Torres, retrocediendo a los UG Turbina. Y Reiner Olmedo, lo que hizo fue separar a Cabrera y detenerla. Ahí está. Está en el blanco también, Fúrico. Bueno. Pandemonium en el Chico Carrasquel de Puerto de la Cruz. Luego del tablazo de Castro, el tercer cuadrangular del Dominicano en la jornada. Él solo tiene en ventaja a los tiburones de la Guaira. Y no se lo esperaba. Sí, claro. No se lo esperaba. Castro lo de Azdrúbal Cabrera. Está Henry Blanco molesto. Sí, porque sienten que... Que Cabrera lo agredió a traición. Hasta objetos que lanzaron allí, le quedaron a un jugador. No, ha pasado de todo y nada bueno. En esta parte alta del octavo episodio. Ahora con la Guaira adelante, con el honrón de Castro, que bueno, todavía no... No ha corrido las bases. Ricky Bones. Hablando con... Con los árbitros. Edgardo Alfonso y Henry Blanco intercambiando opiniones sobre lo que acaba de ocurrir. Felipe Lira. Felipe Lira sale también allí. Y pareciera que se va retomando la cindéresis en el Alfonso Chico Carasquelo. Salió Rodríguez allí, que tanto tiempo estuvo con la Guaira. Ahora bueno, lo que están pendientes los dos managers es a quién expulsan. Una salvaje tángala. Ahí está también Kenny Díaz, el coach de control de calidad de la Guaira. Y ahora con...